Hola, soy Lía Pueyo, asesora financiera. Si estás emprendiendo o tienes una idea de negocios, tienes que tomar en cuenta estos cinco elementos para ponerle precio a tus productos o servicios. El primer elemento a considerar son tus costos variables. Estos son todos los que vayan relacionados directamente a la venta de tu producto o servicio. Por ejemplo, la materia prima, los envases, los empaques, las etiquetas. El segundo elemento a considerar son tus costos fijos. Estos son todos los gastos recurrentes que vas a tener, vendas o no vendas, tu producto o servicio. Algunos ejemplos es el contrato de tu celular, el servicio de internet y no olvides, porque es sumamente importante que te pongas un salario. El tercer elemento a considerar es tu competencia. Conoce tu competencia, conoce cuánto cobran, explora en el mercado donde trabajas y esto te va a servir para que tú puedas armar tu estrategia y saber cuál es tu categoría y tu espacio dentro de este mercado. El cuarto elemento es el valor percibido por el cliente. Busca dónde diferenciarte. Ten muy claro cuál es tu propuesta de valor. ¿Qué es esto? ¿En qué eres único? ¿Qué es lo que los demás no van a poder copiarte porque solo puedes hacer tú? El quinto elemento a considerar es tu propósito. Que sea mucho más grande que solo ganar dinero. Vas a ver que si contribuyes a la sociedad y aportas al mundo, esto va a darte sus frutos. Crea una marca con autoridad. Aporta valor y sé el mejor dando el servicio y una experiencia única a tus clientes. Mi nombre es Lía Cuello, soy asesora financiera. Para más tips, síguenos en nuestras redes sociales.